Nicolás Maduro quiere eliminar el Parlamento venezolano. Esto aseguró en rueda de prensa el líder opositor Juan Guaidó, quien además denunció hostigamiento de las fuerzas de seguridad a diputados chavistas. Guaidó hizo un recuento de acciones del Gobierno contra el Parlamento, mencionó la violación de la inmunidad parlamentaria a 30 diputados y más de 90 sentencias del Tribunal Supremo, entre las que figura la declaración de desacato de la Cámara. El opositor además rechazó el anuncio de que este lunes el Tribunal evaluará una solicitud para allanar la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados de la oposición.